Una cosa fundamental es el lavado de manos. El lavado de manos en la escuela, antes de comer, después de comer, en las casas. El lavado de manos es una de las medidas de salud pública que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Después, otra cosa, cuando estornudan los chicos, en vez de estornudar y largar las gotitas, nosotros le decimos gotitas de flu, hay que ponerse el antecodo en la boca. Y lo más importante son las vacunas al día. El lavado de manos y vacunas son dos de las estrategias que han salvado más vidas en la historia de la humanidad. Las vacunas al ingreso escolar, hay un momento que se vacuna cuando entran, que puede ser a los 5 o 6 años, no hace falta que ya haya cumplido los 6 años, de hecho se puede vacunar desde los 4, que son la triple viral, la triple bacteriana y la Sabin. Y después hay otro momento durante la escuela primaria, que son los 11 años, que también hay que vacunarse. Ahí se vacuna con la triple bacteriana acelular, que es parecida a la triple bacteriana del ingreso escolar. Y las nenas se tienen que vacunar con la vacuna para BPH, la vacuna en contra del cáncer cervicuterino. Lo ideal es que se coman frutas con cáscara y que la cáscara se saque, porque ahí le eliminás no solo las bacterias, sino quizás algún producto tóxico. Entonces lo ideal es no comer con cáscara, pero bueno, a veces a los chicos se les dificulta poder pelar la manzana o la naranja. Entonces la mamá le mandará en un tupper ya pelada y cortada la fruta. Y siempre recordar lavarse las manos antes de manipular toda la fruta.